Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestra aventura matemática recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Combinamos y adaptamos estrategias heurísticas, recursos y métodos gráficos o procedimientos más óptimos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales usando propiedades. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Y nuestro programa de hoy se denomina Planteamos sugerencias para el uso responsable de los recursos familiares algebraicamente, en el cual aprenderemos a plantear afirmaciones sobre la solución del sistema de ecuaciones en el contexto de la posibilidad o imposibilidad para generar ingresos económicos en este periodo de emergencia. Luego, justificaremos la validez de nuestros argumentos inductivamente, lo cual será nuestro aporte para el texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en la familia, el cual es el producto de nuestro proyecto. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Para lo cual, iniciaremos revisando algunas formas de administración sobre los recursos de la familia que algunas comunidades implementaron para enfrentar este periodo de emergencia sanitaria en la nueva convivencia. Seguiremos recordando la interpretación de las soluciones de un sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables, relacionando al uso de los recursos. Luego, analizaremos mediante las soluciones de un sistema de ecuaciones una situación de una comunidad andina sobre el uso de los recursos de la familia para sugerir alternativas y recomendaciones para mejorar su administración en el marco de la nueva convivencia. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerá tus aprendizajes. Muy bien, comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿De qué manera administran los recursos de tu familia en este periodo de emergencia sanitaria para promover una buena convivencia en tu hogar? ¿De qué manera podemos formular sugerencias y alternativas para una adecuada administración de los recursos en la familia a partir de las soluciones de un sistema de ecuaciones? Nuevamente, ¿De qué manera administran los recursos de tu familia en este periodo de emergencia sanitaria para promover una buena convivencia en tu hogar? ¿De qué manera podemos formular sugerencias y alternativas para una adecuada administración de los recursos en la familia a partir de las soluciones de un sistema de ecuaciones? Puedes responder. ¿Terminaste? Veamos cómo te fue. Recordemos la primera interrogante. ¿De qué manera administran los recursos de tu familia en este periodo de emergencia sanitaria para promover una buena convivencia en tu hogar? Escuchemos la respuesta de Nilda, una estudiante del quinto grado de una secundaria en alternancia, quien dijo, En mi comunidad no ha llegado la pandemia todavía, porque las autoridades al inicio decidieron cerrar las carreteras y controlaban el ingreso de todo tipo de personas. Esta medida ha beneficiado a la comunidad, pero está produciendo desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Y para asegurar nuestra alimentación, estamos intercambiando productos como queso, papa, maíz, habas, cuyes, entre familiares y vecinos. Los huevos de gallinas ya no las vendemos. Hemos preparado charqui, mandamos a preparar harina de trigo para elaborar nuestros panes y estamos racionando el consumo para no pasar hambre mientras dure esta pandemia. Ahora, continuemos con la segunda interrogante. ¿De qué manera podemos formular sugerencias y alternativas para una adecuada administración de los recursos en la familia a partir de las soluciones de un sistema de ecuaciones? Mónica, estudiante de una secundaria con residencia estudiantil, nos dice, Las soluciones nos sirven para optimizar el uso de recursos como lo vimos en el programa anterior. ¿Recuerdan que la familia de Martín produjo 2,100 vasijas? De las cuales necesitamos saber cuántas vasijas buenas y defectuosas se elaboraron. Al resolver el problema, nos dimos cuenta que había 208 vasijas con defectos. Esto significaba que no solo afecta a la parte económica, sino el tiempo, la mano de obra, los materiales y el retraso en la entrega del pedido, entre otros. Asimismo también, en problemas relacionados a la mezcla, por ejemplo, si tenemos una harina de buena calidad y otra harina de baja calidad y deseamos obtener harina de una calidad intermedia, la solución a través de un sistema de ecuaciones nos permitirá determinar la cantidad de cada tipo de harina. Según la calidad que deseamos obtener, esto permite decidir para colocar precios accesibles a la economía de las familias con equidad para el cliente y el comerciante. Interesante, ¿verdad? Como podemos observar, la interpretación de la solución de un sistema de ecuaciones nos permite proponer alternativas y sugerencias de manera informada, responsable y justa. Con más razón, en este periodo en la cual muchas familias no la están pasando bien. ¡Excelente! ¡Sigamos adelante! Ahora, te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. Las autoridades de la comunidad andina de Pasquel invitaron al médico del hospital del pueblo para que dialogue con la población y les haga llegar algunas recomendaciones. Quien les dijo, por el proceso de la reactivación económica, la gente está empezando a abrir sus negocios, salir a los mercados, a trabajar, entre otros. Pero algunas personas no cumplen con las disposiciones del distanciamiento social, el lavado de manos, el cuidado a las personas vulnerables, etc. Lo cual está generando el incremento de contagiados. Por lo mismo, sugirió que administren bien sus recursos, sobre todo para atender su alimentación y la salud familiar. Porque en el hospital tienen sólo 42 habitaciones, entre simples y dobles, y 62 camas, de las cuales, sólo las habitaciones simples están destinadas para la atención de pacientes con COVID-19. Por eso recomiendo que todos debemos cuidarnos y salir sólo en caso sea necesario y con las medidas de seguridad correspondiente. ¿Cuántas habitaciones para atención con COVID-19 tienen en el hospital? ¿Qué recomendaciones podemos formular para que las familias administren mejor sus recursos y eviten enfermarse? Pueden responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes. Ahora los revisamos juntos. No te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema respondiendo a algunas interrogantes. ¿Cuáles son las recomendaciones que brindó el médico a la comunidad de Pazquel? Como se están activando algunas actividades económicas, la gente está saliendo a trabajar, a los mercados, abrir los negocios, entre otros. Pero muchos de ellos sin cumplir con el distanciamiento social, el lavado de manos, el cuidado de las personas vulnerables, entre otros. Y se está produciendo un incremento de casos de contagio. Y el hospital solo tiene pocas camas destinadas para la atención de pacientes con COVID-19. Por lo mismo, debemos salir solo en los casos necesarios y cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Administrar mejor nuestros recursos, priorizando los que son para la alimentación y salud. para cuidarnos y a nuestra familia de manera responsable. ¿Cómo podemos expresar mediante un sistema de ecuaciones la capacidad de atención del hospital del distrito para los enfermos de COVID-19? En el hospital tenemos 42 habitaciones en total, según información del médico, de las cuales algunas habitaciones son simples, es decir, con una cama y otras dobles. Como no sabemos cuántas habitaciones simples tenemos, las podemos representar por X y las habitaciones dobles por Y. ¿De acuerdo? ¡Sigamos! Entonces, podemos expresar el número de habitaciones simples más el número de habitaciones dobles que suman 42. como X más Y igual a 42. ¡Excelente! Continuemos ahora con el número de camas. Según la información del médico, el hospital tiene 62 camas distribuidas en las habitaciones simples de donde podemos afirmar que el número de camas en las habitaciones simples es X y el número de camas en las habitaciones dobles es de 2Y. Podemos formar la siguiente ecuación. El número de camas simples más el número de camas dobles es igual a 62 y expresado algebraicamente sería X más 2Y igual a 62. Finalmente, con las dos ecuaciones podemos formar un sistema de ecuaciones. X más Y igual a 42 sería nuestra ecuación número 1 y X más 2Y igual a 62 es la ecuación número 2. Con los datos organizados podemos proceder a dar respuesta a la primera pregunta del problema. ¿Cuántas habitaciones para atención con COVID-19 tienen en el hospital? Para calcular el número de habitaciones vamos a resolver el sistema de ecuaciones empleando el método por igualación. Veamos. Recordemos el sistema de ecuaciones. X más Y igual a 42 es nuestra ecuación 1 y X más 2Y igual a 62 es nuestra ecuación 2. En la ecuación 1 X más Y igual a 42 despejamos el valor de X y obtenemos X igual a 42 menos Y. En la ecuación 2 X más 2Y igual a 62 también despejamos el valor de X obteniendo X igual a 62 menos 2Y. como en ambas ecuaciones hemos obtenido el valor de X podemos igualar esos valores. 42 menos Y igual a 62 menos 2Y. Como podemos observar se ha traducido en una ecuación de primer grado con una variable la cual la cual podemos resolver empleando las propiedades que conocemos. Veamos la ecuación 42 menos Y igual a 62 menos 2Y. Primero transponemos los términos de la ecuación. Podemos colocar en el primer miembro la variable Y y en el segundo miembro los términos independientes o constantes quedando así 2Y menos Y igual a 62 menos 42. Efectuando en el primer miembro 2Y menos Y igual a Y y en el segundo miembro 62 menos 42 resulta 20. De donde podemos concluir que Y es igual que 20. ¿Comprendiste? Seguro que sí. Sigamos avanzando. Ahora como el valor de Y ya lo conocemos podemos reemplazarlo en la ecuación 1 X más Y igual a 42 reemplazando sería X más 20 igual a 42 donde 20 pasa a restar a 42 obteniendo 22 lo cual es el valor de X es decir X es igual a 22 ¿Por qué escogimos la ecuación 1 para reemplazar el valor de Y? porque consideramos que es la más sencilla y nos facilita calcular el valor de X eso no quita que podemos reemplazarla en la ecuación número 2 finalmente finalmente como X representa a las habitaciones simples en las cuales solo hay una cama podemos afirmar que en el hospital se tienen solo 22 habitaciones simples para atención de pacientes con COVID-19 y 20 habitaciones dobles para atención en otros temas de salud ¿Qué recomendaciones podemos formular para que las familias administren mejor sus recursos y eviten enfermarse? En el hospital del distrito tenemos 22 camas a disposición para pacientes con COVID-19 lo cual es muy limitado porque el distrito atiende a varias comunidades las familias deben cumplir con las disposiciones sobre la nueva convivencia de manera estricta administrando mejor sus recursos priorizando la alimentación y salud de esta manera evitar salir de casa exponiéndose al riesgo de contagio los problemas relacionados a los sistemas de ecuaciones permiten analizar y comprender el comportamiento de los datos brindando información importante para tomar decisiones informadas y con responsabilidad para la administración responsable de los recursos familiares interesante ¿verdad? bien estimados estudiantes estamos llegando al final de nuestro programa te pedimos reflexionar sobre lo siguiente ¿qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿en qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos identifica en tu comunidad una situación sobre el uso de los recursos en tu familia que se requieran mejorar luego plantea un problema con esos elementos que se puedan resolver mediante un sistema de ecuaciones de primer lado con dos variables finalmente analiza los resultados y formula una lista de afirmaciones y recomendaciones para una administración responsable de los recursos en el marco de la nueva convivencia no te olvides que esta lista es el insumo para el producto de nuestro proyecto que consiste en redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable nuevamente identifica en tu comunidad una situación sobre el uso de los recursos en tu familia que requieran mejorarse luego plantea un problema con esos elementos que se puedan resolver mediante un sistema de ecuaciones de primer lado con dos variables finalmente analiza los resultados y formula una lista de afirmaciones y recomendaciones para una administración responsable de los recursos en el marco de la nueva convivencia no te olvides que esta lista es el insumo para el producto del proyecto que consiste en redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una nueva convivencia saludable además resuelve los problemas de las páginas del 33 al 35 del cuaderno de trabajo de matemática resolvamos problemas 5 estimados docentes valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes te sugerimos que puedas orientarlos en la formulación de conclusiones a partir de una situación problemática referida al uso responsable de los recursos en base al análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables lo cual será nuestro aporte para la redacción del texto argumentativo en el área de comunicación el cual es el producto de nuestro proyecto estimados padres de familia reconocemos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos sigamos acompañándolos con amor paciencia y mucho respeto lo cual contribuirán en una buena convivencia en tu familia además ayúdale a organizar su horario y espacio de estudio verifica que cumpla con las actividades que se dejan en el programa y los guarde en su portafolio muy bien estimados estudiantes docentes y padres de familia nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero en la Gracias por ver el video.